Hola, soy Leticia Mendoza, creadora de Plants2Voe y hoy vamos a hablar de las plantas ideales para principiantes. ¿Eres de esas personas que viaja mucho y que se te mueren las plantas al regresar? ¿O bien que has tenido de todas las plantas habidas y por haber y no puedes lograr que permanezcan vivas? Ahora te voy a mencionar las plantas que van a lograr que tus espacios tengan personalidad propia. Puedes utilizar el cactus, el cactus no necesita mucho riego, puedes regarlo cada 15 días y siempre se va a ver espectacular. También podrías utilizar plantas como suculentas, estas no importan si tienen luz directa o indirecta y siempre se van a ver perfectamente. Otro tipo de plantas que puedes utilizar también pueden ser los helechos, los helechos son súper fácil de reproducirse, tienen una forma muy bonita que se van a ver súper simpáticos en cualquier espacio que también decidas ponerlos. El teléfono es otra de las opciones que más gustan, es fácil de que se reproduzca, lo puedes plantar y poner en frascos de vidrio y se va a reproducir por sí solo y no va a necesitar ningún cuidado y lucirá súper fresco tu espacio. Si no tienes nada que poner en tus baños, te recomendamos el bambú de la suerte, lo único que requiere es que tenga humedad y siempre lucirá como de revista. Espero que ahora sí te animes y no tengas miedo de tener plantas nuevas. Seguimos con Sal el Sol.